Vi que tu velada ya estabas llamándome Muestro en el camino que yo doy Oh, tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando al plan Solo por pensarlo se acelera en por el sol Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo su incendio va pidiendo más Hasta hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero descansar, pues despacito Te manejaré desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo mal escrito Despacito